Música Vamos al último contenido de esta unidad número 4, 4.7 Practical Aprendido para Tercer Grado en el canal de Prof.Jet Saludes especiales a ustedes, vamos a empezar a trabajar Y vamos a efectuar las siguientes multiplicaciones en forma vertical Vamos a recordar como todas las unidades, todos los contenidos de dicha unidad Así que vamos a empezar 314 por 2, 2 por 4 es 8, 2 por 1 es 2 y 2 por 3 son 6 628 4 por 8 es 32, vamos 3 4 por 1 es 4, más 3 son 7 Y 4 por 2 es 8 El resultado, 872 282 por 3, 3 por 3 son 9 3 por 8 es 24, por 4 llevo 2 3 por 2 son 6, más 2 son 8 Mira, 849 306 por 5, 5 por 6 nos da 30 Llevamos 3 5 por 0 es 0, más 3 son 3 y 5 por 3 nos da 15 1530 252 por 4, 4 por 2 es 8, 4 por 5 es 20 Llevamos 2, 4 por 2 son 8, más 2 son 10 Resultado, 1008 348 por 7, 7 por 8 es 55 Llevamos 5, 7 por 4 es 28 Más 5, 35 Llevamos 3 ahora, las centenas 7 por 3 es 21, más 3 es 24 2,436 167 por 6, 6 por 7 es 42 Llevamos 4, 6 por 6 es 36, más 4 es 40 Llevamos 4 acá, 6 por 1 es 6, más 4 son 10 1,000, 2 Y 638 por 8, 8 por 8 es 64 Llevamos 6, 8 por 3 es 24, más 6 son 30 Llevamos 3 a las centenas 8 por 6 es 48, más 3 es 51 Mira, 5,104 Ahora vamos a resolver los siguientes casos Se transportan bolsas de cemento en 3 camiones Si en cada camión hay 225 bolsas de cemento ¿Cuántas bolsas se transportan en total? Ok, lo que vamos a hacer es multiplicar acá 225 por... ¿Quién? Ah, ¿por cuántos camiones? Por los 3 camiones ¿Ya? Veamos 3 por 5 es 15 Vamos 1, 3 por 2 es 6 y 1 es 7 Y 3 por 2 son 6 675 bolsas se transportan en total Un agricultor vende 863 libras de frijol al mes ¿Cuántas libras vende en 2 meses? Bien, vamos a multiplicar 863 por los 2 meses que nos dicen ahí Ok, empezamos 2 por 3 son 6 2 por 6 es 12 Llevamos 1, 2 por 8 es 16 Y 1 es 17 Mira, 1726 libras Un teatro tiene capacidad para 537 personas Si presentan la obra cuentos de barro durante 4 días Y se venden todas las entradas ¿Cuántas entradas se vendieron? Bien, vamos a multiplicar 537 por 4 Ya, empezamos 4 por 7 es 28 Llevamos 2 4 por 3 son 12 más 2 son 14 4 por 5 es 20 y 1 es 21 2,148 entradas Bien, vamos ahora a resolver algunos casos que se presentan a continuación Parte número 3 Escribe en cada casilla el número que corresponde para que el producto sea correcto Ok, ¿cuál es el número que se ha multiplicado por 213? Que da 639 Fíjate, lo que podemos hacer acá es dividir 9 entre 3 3 entre 1 es 3, 6 entre 2 es 3 Ya, 3 por 9 1 por 3 es 3 y 2 por 3 son 6 Vamos a buscar este otro número Acá 3 por 4 es 12 Coloca 2 y llevamos 1 3 por 2 es 6 más 1 7 y luego 3 por 3 son 9 Ahí está el número que nos hacía falta Vamos al otro Acá 826 se ha multiplicado por 8 8 por 6 es 48 Colocamos 8 y llevamos 4 8 por 2 es 16 Más 4 son 20 Entonces colocamos 0 Y llevamos 2 Luego 8 por 8 es 64 Más 2 es 66 Ahí está 6608 Vamos a los desafíos ¿Cuántos borradores hay en 123 cajas? Si cada caja tiene 5 borradores Lo que vamos a hacer es multiplicar 123 por 5 5 por 3 es 15 Llevamos 1 5 por 2 es 10 1 es 11 5 por 1 es 5 1 es 6 615 borradores Ahora vea este caso Eugenia tiene 5 fichas con diferentes números Ella toma 3 fichas para formar un número de 3 cifras Luego lo multiplica por 3 ¿Qué número debe formar para obtener el mayor resultado posible? ¿Y cuál es el resultado? Si tú te fijas en las fichas Ahí tenemos los números 3, 4, 5, 7 y 6 por ahí O 3, 4, 5, 6 y 7 Entonces nos piden que formemos un número de 3 cifras Pero también hay que multiplicarlo por 3 Y dice ahí que número debe formar para obtener el mayor resultado posible Entonces debo de tomar los 3 números mayores ¿Sí? En este caso 7, 6 y 5 7, 6 y 5 Al multiplicarlo por 3 El resultado dura 3 por 5 es 15 Llevo 1 3 por 6 es 18 Y una 19 Llevamos una 3 por 7 es 21 Y una 22 Fíjate 2295 es el resultado Y si ya terminaste Refuerza las tablas de multiplicar 8 por 3 es 24 8 por 2 es 16 8 por 4 es 32 8 por 5 es 40 8 por 7 es 56 8 por 6 es 48 8 por 9 es 72 8 por 8 es 64 9 por 2 son 18 9 por 4 es 36 9 por 6 es 54 9 por 5 es 45 9 por 7 es 63 9 por 9 es 81 9 por 8 es 72 Y 9 por 3 son 27 Gracias nuevamente estudiantes del tercer grado Saludes a ustedes